Música Contame, ¿qué es lo que están fabricando? ¿Qué es lo que están ofreciendo? Bueno, nosotros somos dos empresas las que estamos poniendo acá en Liderete Una HP Respuestos, la represento yo, fabricamos todo lo que es partes metálicas Caballetes, muletas, presores de cadena y la otra es la firma Bota, CableScope Que fabrica cable de comando Muy bien, ¿y provees al mercado de reposición? Mercado de reposición ¿Estaban trabajando con el tema de ISO 9000 para ser proveedores de las fábricas? No, todavía no, estamos haciendo... Arrancamos Sí, estamos arrancando hoy porque somos empresas familiares Que bueno, que hemos hecho, sufrió un cambio con respecto al mercado de la moto Hay varios siempre cambios, a mí Sí, con respecto al mercado de la moto de que pasó el ciclo motor a las 110 A las 110 Y bueno, en base a eso vemos que el mercado nos pide que empecemos a interiorizarnos en el tema de las normas Bárbara, muy bien, gracias Bárbara, muy bien, gracias Mientras estar siempre dan Mientras estar Bárbara, muy bien, gracias